Tuvo que pasar algo allí dentro, pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo. Los niños cortos y dios. Trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está? En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad? Alegando sofrer de paranoia, una mujer inteligente y bien articulada se interna en un hospital psiquiátrico y empieza a investigar la muerte de un paciente, diciendo ser detetive particular. Es un bien elaborado suspense psicológico español repleto de reviravoltas, baseado en un libro homónimo de Torquato Luca de Tena. Por favor, sácame de aquí. Eso solo lo puede decidir la Junta de Médicos. Lo único que ha quedado demostrado es que eso está una mujer enferma, Alicia. Y manipuladora. Y peligrosa. ¿Pero usted cómo hace la razón exacta por la cual se encuentra aquí? Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada. Estoy legalmente secuestrada. Todos buscamos algo. Pero la locura solo es el camino más rápido para conseguirlo. Alicia. ¿Sabes quién eres, Alicia?